Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Muy bien? Niña-san, de la calle, nos regresamos a la casa. Es que salimos a dar la vuelta y pues me pongo a platicar con Misa, enseñarle el nombre de las cosas y pues bueno, me quise olvidar un poquito de la cámara. Y ahorita regresé, tengo, pues no tengo tanta ropa por doblar, estas son toallas, entonces ahorita voy a doblar. Y bueno, ahorita Misa acaba de traer este patín, patín del diablo. Y el otro día sin querer andábamos haciendo super y estábamos justamente en Don Quijote y vimos este patín y el costo era de 7 mil yenes. Así que mi esposo dijo, voy a ver en cuánto está por internet y resulta ser que este patín lo encontró en 2 mil yenes. ¿Cómo ven? Ahorita mi esposo le va a poner la campanita a la bici. Ahorita mi esposo le va a poner la campanita a la bici. Papá, ¿ya quedó Misa? Ya quedó. ¡Órale Misa, qué padre! Y papá, ¿por qué hiciste este? A ver, tócale. Uy, uy, se cayó. Cuando venga Mauro, mami, enséñale a Mauro cómo se debe de tocar la campana. ¿Le vas a enseñar? Sí. Ok. El día de hoy me acaba de llegar un paquete. Y voy a abrirlo, pero lo voy a abrir aquí afuera. Estábamos aquí jugando a las bicis y ya llegó Doña Mayrita, véanla. ¿Ve? Hola Doña Mayrita, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y Mauro dónde está? ¿Y quién? ¿Allá? Allá. Ven Mauro. Ven Mauro. Pues nos acaba de llegar un paquetazo, un paquetote desde Taiwán. ¿Cómo ven, chicos? Me acaba de mandar una seguidora del canal que se llama Paula. Paula, en serio, muchas, muchas gracias. No te hubieras molestado como te dije. Pero bueno, ella me dijo, Mayra, por favor, quiero mandar a usted algo. Y pues bueno, aquí está el paquete. Estamos muy contentos. Y vamos a abrirlo. ¿Qué será? Mamá, ¿qué es esto? ¡Dios mío, santo! ¿Pero qué mandaron, Paula? Son unos carritos que son de Lego, ¿qué será? Estos son los del Lego y si esto no es la de las Legos. ¿Qué es? Ay, Dios mío, santo, Paula. No te hubieran molestado. Mira para Misa. No manches. Mira Misa, es para ti. ¿Puedo abrir? ¿Qué hice? ¿Puedo abrir? Sí, vamos a verlos allá adentro. Mira Misa. Chicos, estos lentes que traen y esas son de juguete. No son para ver. No manches, Paula. Muchas, muchas gracias. Chicos, Paula es una chica colombiana que pues ella nos sigue desde que iniciamos el canal. Ver, hasta me dejó una cartita. Vamos a ver qué dice la cartita. Es que bueno, es que ahorita leí la carta que me mandó Paula. Muchas gracias. Ella es una colombiana que bueno, ella nos sigue desde el inicio casi de nuestro canal. Y pues bueno, ella me cuenta que al ver mi video de mi historia de amor, ella tiempo después conoció también a su novio que creo que es taiwanés o chino, no sé muy bien. Pero bueno, ella está muy contenta con conocernos y seguirnos. Y pues bueno, creo que ella trabaja en un restaurante mexicano y pues bueno, ella me comenta que no conoce mucho de harinas de allá de México. Y pues bueno, ella linda me acaba de mandar una. Muchas gracias, justamente ya se mandaba acabando la mía. Y pues bueno, vamos a utilizarla. Dice, orgullo mexicano para el mundo. Muchas, muchas gracias. Ya salió mi esposo. No sabía. Es que fue sorpresa. Coreano. Colombia y no comodachi. Colombia y no comodachi. A mí se le salió un sapo. A mí se le salió un sapo. ¿Dónde tienes mal? Ahí tienes mal ¿Dónde tienes mal? ¿Dónde estás? Normalmente siempre andan de tentones y luego me dicen que no quiere quedarse ahí, que quiere que la cargue No puedo dicen, a ver, una, dos, tres Cuando quieran que no, ya las sacamos del asiento Hay que ponerle el zapato ¿Ya? ¿Ya? Van a caminar, eh, se van a portar bien, eh Nada de andar de... Mira, ya van a empezar de tentones ¿No, mami? Dile bye bye Dile bye bye Vámonos, dile bye bye Vámonos ya, dile bye 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 Dile adiós Bye bye Y así es como le hago, para que no me haga merrinque chicos Puro pescado Más pescado Más pescado Más pescado Este se llama, este pez se llama pescado, se llama zanma Es muy rico ¿Qué? Se llama zanma ¿Zanma? Zanma Dicen ya, ¿qué es eso? No están manoseando, no están manoseando, Mauro Tengo un montón de camarón Pescado, sashimi Pescado crudo Este pescado de aquí es el que me encanta este, es lindísimo Pescado, pescado, sushi Mami, no es No es, si es maquina No es No es Vamos a saltarlo a esperar y ya mi esposo se queda aquí a apagar Vámonos Mauro Ya estamos aquí, vamos a esperar a mi esposo Es que saben que pasa chicos, luego estamos allí en las cajas Y ya saben que ahí en las cajas hay un montón de dulcecitos y estas cosas Entonces ellos todo quieren, ¿no? Entonces, mejor que se quede él y ya yo me vengo Obviamente cuando viene mi esposo Pero bueno, ya les vamos a casa Allá van estos niños Allá van estos niños Mi esposo hoy lleva su chamarra preferida No sé, la verdad Siento yo que una de las ventajas de vivir en provincia Es que bueno, tienes la Pues ahora sí que la oportunidad de comprar en estos lugares O sea que hay estos lugares No te venden esto Por ejemplo Esto que es una especie como de espinaca Pero no es espinaca Por todo esto Fueron 100 yenes Esto que es lechuga Esa lechuga larga Son dos piezas Por 80 yenes Como ven Este Daikon Por 140 yenes No es muy grande El otro día que fue al súper Estaba a promoción 2 Estaban así enormes Por 100 yenes Pero yo no los compré Porque luego muchas veces compro Y el problema es que Pues no me los como rápido, ¿no? Entonces se hacen viejos Y al final pues termino tirándolos Entonces Prefiero comprar mejor chiquitos Esta bolsa de cebollas Que trae 2 4 6 7 piezas 120 yenes Este de Kaki Que trae 5 piezas Por 180 yenes Esta bolsa de mandarinas Son 12 piezas Por 350 yenes 4 pimientos chiquitos Por 70 yenes Este sí es en la verdulería Y otra bolsa de cebollas Mi esposo sí compró Otra bolsota de cebollas Porque dices que está barato Entonces compró 2 Bolsas de cebollas Por 120 yenes Y por todo Así 1300 yenes Muy barato Muy barato Esto yo creo que si lo hubiéramos comprado En el súper Nos hubiera salido mínimo 3000 yenes O sea que conviene comprar En verdulería Pero siento yo que Si vives en ciudad No es muy común Poder encontrar Este tipo de tienditas Mira Mauro te quiere enseñar algo Mira esto Soldado Soldado Se va a poner bien contento tu tío Va a querer que se lo mandes Y si Y si cuando ya Y si cuando ya No nos quiero estos juguetes Yo te Yo te voy a prestar Yo te voy a prestar Yo te voy a prestar Prestar estos juguetes a ti Porque a tu le encanta esta voz O sea te lo va a prestar eh No te lo va a regalar eh Hoy vamos a cenar esto Que se comen mucho ahora en invierno Porque son caldos Y son muy prácticos y fáciles de hacer Entonces el día de hoy vamos a comer este Que se llama germen de soya Y esta sopa dice que una vez que te acabas de comer todas las verduras Para que se aproveche el caldo puedes ponerle ahí ramen Entonces ve lo que vamos a hacer El ingrediente principal obviamente es el germen de soya Esto es muy barato acá 30 yenes como ven O sea prácticamente te lo están regalando Y así que vamos a poner dos Vamos a poner también cebollín Vamos a poner también esta Esta hoja la verdad no se como se llamara en español Si alguien que me vea de Japón sabe el nombre en español Estare bien que nos dejaran en los comentarios Se llama Komatsuna Y bueno aquí tenemos este aparato muy útil Y utilizamos mucho en esta época verdad Entonces ahí está mi esposo puso col No, si col Col Picada en trozos Y ahorita va a picar el cebollín Se come también la colilla esa del cebollín Aquí en Japón la verdad es que se comen todo Todo, todo, todo No desperdician nada Y mientras pica las verduras les quería comentar que mi esposo Yo le pregunto ¿no? Que por qué le gusta tanto la cocina ¿no? Bueno, esto no es únicamente de mi esposo No siento yo que aquí en Japón les inculcan a los niños desde chiquito Yo creo que desde que van a la primera tengo entendido que les enseñan a cocinar Entonces este, la verdad siento yo que eso está muy bien Pero bueno hay muchos que les gusta y hay otros que no les gusta ¿no? Y pues bueno mi esposo Él me dice que le ha encantado siempre cocinar Y que incluso cuando él era jovencito él quería ser chef Pero obviamente por falta de dinero Pues sus papás le dijeron que no podían pagarle esa carrera y Y tuvo que desistir Pero bueno así que eso era algo que a él le hubiera gustado ser Pero bueno a veces se puede a veces no Entonces por eso es que cada que tiene oportunidad cocina Y hoy mi esposo me anda consintiendo Porque yo le digo que yo fin de semana no cocino Entonces le digo yo si me quieres llevar a comer fuera llévame Pero si no me quieres llevar entonces cocina tú Y hoy es uno de esos días Ahorita ya está cortando la zanahoria Pero ahorita le está diciendo que el cuchillo no tiene nada de filo Así que cuando no tiene filo el cuchillo le da miedo Se vaya a cortar Porque como está metiendo fuerza Les pongo ahí para que vean como pica la zanahoria O sea como mindset Organizando papá También ya está botella Enczenie fito Son mas��� healedadas No tienen nada de dinero Ay Qué pequeña Y ya le está poniendo el ingrediente principal Que es el germen de soya Y de carne le va a poner Carne de cerdo Que tenemos ahí Un pacamar La sopa, ¿verdad? ¡Ay! Se me está antojando Se ve muy bueno Es que dice Mi esposo que a él le encanta hacer Un ave porque Se hace muy rápido Y siempre dice que fácil y que fácil Pero yo le digo, ¡ay! a mí no A mí se me hace una comida como que muy difícil de preparar Y así Pero la verdad es que no es más cosa de Partir las verduras y ya nada más echar Este tipo de caldo Hay mucha variedad de este tipo de caldos Hay muchísimos sabores Entonces en esta ocasión Escogimos este, queremos comer germen de trigo De soya, perdón También le va a poner un poco de De este rábano Daikon Este es muy rico Antes no me gustaba Pero ahorita ya me gusta Ya con el paso de los años O sea, obviamente Antes van pasando los años Viviendo aquí en Japón Te vas acostumbrando al sabor de la comida Y las cosas que en un inicio no te gustaban Te comienzan a gustar Y bueno, en este caso El daikon Es uno de esos casos Que antes no me gustaba Y ahora ya me gusta Entonces hay que mover bien la bolsa Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Va a poner nada más la mitad Lo está virtiendo sobre Las verduras Ay, huele bien rico Y ya nada más Le prendemos y ya Y mienten a estos niños ¿Qué están viendo? Es un pollo 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 No es pollo, es ponio Pollo 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 Ay, Mauro, tu papá ya sabe Cómo se dice pollo Ya sabe qué quiere decir pollo Misa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pollo 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 Bueno chicos Ya quedó nuestro caldo de verduras Vean qué rico Súper fácil y rápido Ramen, Mario Ah, también le puso ramen Como dijimos, ramen Misa Hace un momento dijo que quería comer ramen Misa, ramen Misa, ramen Misa, ahí está el ramen, mami Misa, ramen 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 Misa, ramen